La comunidad de Minecraft nunca deja de impresionarnos, y esta vez un jugador llamado Toyu decidió transformar el Minecraft que conocemos en un juego de rol isométrico por turnos. El objetivo de nuestro amigo aquí es crear una primera fase realmente genial y luego un sistema de exploración de cuevas, también adicionar misiones para que el jugador las complete y claro, conectar todos estos puntos. Para este proyecto va a usar RPG Inabox que es un lenguaje que funciona de manera muy intuitiva. Ok, vamos a empezar creando nuestro Steve y para hacer un modelo único diferente y que no sea exactamente igual al de Minecraft, nuestro amigo decidió hacer un modelo de Steve que solo medía un bloque de altura. Después de eso inmediatamente se puso a crear las animaciones de nuestro Steve. Y ok, esto resultó bastante bueno. El primer objetivo aquí era crear un mundo donde Steve pudiera desambular libremente. Toyu pasó directamente a crear algunos modelos de textura para que así se pueda usar en el mapa. Primero comenzó a trabajar en la hierba y luego hizo los caminos, el agua, tablones de roble y escaleras de robo para los techos de las casas. Luego hizo roca para las paredes y finalmente piedra por usar en el mapa de la cueva. Y quedó bastante bien. Vamos incluso a verlo más de cerca. Aquí nuestro amigo estaba bien emocionado y comenzó a crear modelos de losas de madera, cercas, puertas, placas e incluso un gofre. En este punto decidió crear un proyecto de la casa de Steve que básicamente sería un punto de spam para el jugador. Al principio del proyecto se puede ver la cara de inocencia de Toyu quien no tenía ni idea del tamaño del proyecto en el que se acababa de meter y de todas las complicaciones que van a aparecer en las próximas horas. Incluso se puede girar la cámara. Está muy fluido. Pero volvamos al modelaje. Él creó un aldeano que sería el NPC principal con el que el jugador interactuaría en el juego. También convirtió los modelos en césped y caminos en bloques completos para poder realmente crear altura para el mundo. Pero esto terminó siendo un pequeño problema. También hizo tierra y sinceramente fue mucho más parecido a barro que otra cosa. Y después de agregar un pequeño puente sobre el río para que el jugador pudiera cruzarlo, en realidad era mucho mejor. En este punto nuestro amigo ya tenía mucha confianza en el proyecto y estaba listo para eliminar todo lo que había en el mapa de la demostración que se descargó junto con el proyecto y que realmente podría comenzar ahora desde cero. Era hora de crear el mapa real para este juego. Nuestro amigo entonces emplazó todo el mapa usando las herramientas que él mismo creó y sorprendentemente todo funcionó. El mapa fue realmente genial. Bueno, Toyu decidió que podía probar cómo Steel se movía alrededor del mundo, pero no le gustó mucho el movimiento que creó. Digamos que era un poco torpe. Así que quería un tercer fotograma para que la animación pudiera ser más fluida e hizo que Steel se vea mejor. Y luego de trabajar en Steel durante 24 minutos finalmente pensó que se veía bien. Nuestro amigo comenzó con una de las partes más difíciles del juego, decorar todo el mapa. En el segundo día el trabajo decidió hacer algunos bloques nuevos para hacer que la aldea fuera más viva. Creó bloques de ojas siempre arrastrando el mouse al azar y luego hizo un poco de madera de roble para usar en los árboles. Así que realmente comenzó a trabajar en el diseño de niveles. Lo primero que hizo fue colocar un árbol justo aquí en la esquina. Luego agregó algunas vallas y un letrero de que crearía un pequeño guión para que pudiera explicarle algo al jugador. Luego eliminó toda la oscuridad del fondo del mapa y luego colocó también un cielo que parecía bastante Minecraft. En este punto Toyo pensó que las casas necesitaban un poco más de decoración y comenzó a trabajar en algunos paneles de vidrio. Aunque no estaba completamente seguro de que esto estuviera funcionando. No estaba seguro de que nada estuviera funcionando hasta ahora. Así que bueno eso está bien. Puso el vidrio en las casas ya que en el mundo pues hasta ahora se está volviendo muy plano. Nuestro amigo decidió colocar unas colinas en el mapa que hasta ahora no eran escalables. También eliminó la recta que daba la vuelta al mapa. Dejando la apariencia más aleatoria y eso es más o menos como será nuestro nivel. Comenzó a trabajar en el mapa y las casas al mismo tiempo. Después de eso nuestro amigo despejó el camino que sería la carretera principal del pueblo y comenzó a hacer una entrada a la cueva. Aquí en el futuro será nuestra área de combate principal. Por lo que agregó la parte más importante de la aldea que sería el lago. Agregó algunos carteles alrededor de la aldea dándonos información importante. Luego recordó que los aldeanos necesitan comer. Por lo que creó una pequeña granja para ellos. Él se negó a modelar semillas porque sería mucho trabajo así que simplemente dejó la tierra. Toyo le dio algunos diálogos al granjero que había creado. Solo para probar cómo funcionaba ya que hasta ahora no había hecho nada parecido. Y si él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero honestamente esto probablemente se aplica a todo el proyecto. Y funcionó. Los diálogos realmente funcionaron y luego nuestro amigo finalmente hizo la primera gran prueba del nuevo mapa de la aldea. Totalmente mejorado. Esto está funcionando fantásticamente y como todo funciona perfectamente nuestro amigo decidió crear un pequeño puesto de reuniones públicas para que los jugadores se encontraran. En una pequeña isla que estaría muy lejos del spawn y tendría un camino invisible que te llevaría hasta allí. O no. Simplemente no podía hacer eso. Intentó con el bloque invisible pero falló estrepitosamente. Y luego trató de poner el bloque primero y luego convertirlo en invisible pero se dio cuenta que de esta manera las líneas que indicaban que era un sendero para caminar simplemente desaparecían. Y no, no funcionaba. Así que tuvo la idea de transformar el cielo en un solo bloque diferente al shader en el que estaba antes. Y luego colocaría bloques del mismo color que el cielo para volverse invisible pero tampoco funcionó. Las sombras decidieron no estar en el lugar adecuado. En este punto simplemente decidió dejar el puente invisible para más tarde y trabajar en otras cosas. Y bueno aquí había un cartel que básicamente decía que estaba ahí el fin del universo que se suponía que no debía cruzar allí. Pero el jugador que lo estaba probando simplemente decidió ignorarlo y por alguna razón todo se volvió borroso. Ya que estábamos trabajando en la zona de inicio del juego nuestro amigo decidió trabajar en una renovación en la casa de Steve. Ahí sería donde realmente comenzaría el juego. Y luego terminó involucrándose en una de las cosas más frustrantes de todo el proyecto. Quería que la casa de Steve tuviera dos pisos y que cada vez que subieran las escaleras apareciera el segundo piso. Bueno esto fue una locura. Es realmente una locura y no, no funcionó. Steve era invisible. El segundo piso no apareció y simplemente no funcionaba. Esto era peor que lo del puente. Y después de un tiempo Toyo descubrió que podía crear grupos donde los bloques estarían juntos y él podría hacer que estos grupos fueran invisibles o visibles cuando él quisiera. Bueno eso no ayudó en absoluto con este problema. Pero resolvió algo más. Sí, logramos arreglar el error del puente. Todo lo que teníamos que hacer fue crear un puente normal desde cualquier bloque. Entonces añadiendo todos estos bloques en un solo grupo y haciendo ese grupo permanentemente visible era así de fácil que funcionaría. Pero nuestro amigo todavía no tenía ni idea de cómo hacer que el segundo piso funcionara cuando subía las escaleras. Así que lo dejó de lado por el momento y se centró en otras cosas. La idea aquí ahora era crear una pequeña animación para los bloques de agua y para eso todo lo que necesitaba hacer era que las texturas se invirtieran en unos pocos fotogramas y de esa forma todo estaría listo. Esa es la forma más preciosa de hacer esto pero a quién importa. Ahora quería hacer un objeto que estaría en el cofre de la casa inicial. La primera idea fue crear una espada de hierro que Steve pudiera usar contra los zombies. Entonces hizo la textura de la espada rápidamente, la convirtió en 3D y la puso en el brazo de Steve y bueno fue un gran resultado. Esta espada es tan grande como Steve así que creó un nuevo modelo más pequeño que realmente cabría en la mano del jugador. Mira esto loco ahora este tipo tiene una espada bastante pequeñito. Hay un aldeano ahí, ¿será posible golpearlo? Sí, te salió del mundo. Toyu ya sabía cómo agregar ítens, creó modelos de palos y barras de hierro que usaría el jugador. Podría usarlos para fabricar un pico y luego podría extraer diamantes que sería nuestro objetivo principal y también podría extraer esmeraldas que podría darle al aldeano y de esta manera completar una especie de misión secundaria. En este punto ya teníamos la mayor parte de las cosas que necesitábamos para construir nuestra misión principal así que llegó el momento de construir la cueva real que sería una especie de acción que realmente comenzaría. Toyu comenzó a desarrollar un segundo mapa que básicamente sería la cueva y el jugador se haría tener transportado a ese lugar siempre y cuando cruzara esa entrada y luego se puso a planear cómo funcionaría esta pequeña dungeon. Luego probó por primera vez el pequeño mapa de la cueva y fue simplemente espectacular. Ok, veamos cómo funciona esto, estamos dentro de la cueva, entrada de la cueva, no, no vayas más lejos. Aquí es donde encontraremos algunos zombies y podremos luchar contra ellos y si venimos por aquí deberíamos poder salir de la cueva y regresar a la aldea. Pero había un pequeño problema, el mapa era muy grande y muy lento para recorrerlo, pero para resolver esto simplemente programó que Steve moviera más rápido en los bloques de piedra en comparación con los bloques de hierro. Ya que había descubierto cómo hacerlo, hizo también que Steve pudiera caminar un poco más rápido por los enemigos. Toyu también decidió que en este juego debería haber un alimento muy importante que siempre es bienvenido en cualquier juego, el comentario social. Así que creó un vagabundo fuera de la ciudad y creó una pequeña cabaña para él. Ahora con las cuevas y las espadas debidamente agregadas, nuestro amigo necesitaba decidir entre dos estilos de combate, el estilo clásico de juegos de rol por turnos o combate estratégico. Así que Toyu decidió dejar el voto del chat para ver qué le decían y terminó ganando el sistema de turnos, no solo porque la mayoría lo eligió sino porque era más fácil de hacer y este sistema tenía un lugar especialmente grande en su corazón ya que cuando era niño jugaba mucho a pixel drown y final fantasy, Nintendo DS. Así que nuestro amigo había terminado todo lo que tenía para hacer en este día y estaba realmente satisfecho con el resultado. El día siguiente nuestro amigo estaba literalmente listo para terminar el juego pero no sabía lo que se le vendría. Luego decidió hacer un pequeño modelo de carpincho, es decir un capibara y decidió animarlo también. Había creado originalmente como personaje jugable para probar las animaciones de movimiento del botón antes de comenzar con el proyecto de Minecraft. Así que nuestro amigo decidió poner a este pequeño ya que se negó a desperdiciar ningún modelo y así los capibaras se quedaron en la parte alta de la ciudad y así todo lo que aparecía en alguna parte secundaria simplemente terminó siendo algo muy importante en los aspectos principales del juego. La misión principal era encontrar diamantes y luego habría una misión secundaria de encontrar esmeraldas y entregárselas a un alien. Pero con la adición de esta isla secreta y del capibara llegaba al juego una tercera misión completamente oculta pero hasta ese momento aún no lo sabía. Así que se propuso crear los principales enemigos del juego, los zombies y básicamente solo remodeló a Steve y quitó todo lo que se había agregado y por supuesto lo dejó verde. Bueno estaba listo el zombie y obviamente Toy robó las animaciones de movimiento de Steve que había hecho antes. Después de eso creó un ambiente de niebla en la cueva para darle un aspecto más misterioso y así el jugador le diera la impresión de que era una mazmorra. A estas alturas Toyo había recordado que dejó al capibara libremente andando por ahí en todo el pueblo y este pequeño podía ir a donde quisiera así que nuestro amigo creó una pequeña área de unos cuantos bloques donde el capibara pudiera moverse y así el animal no se perdería. Además colocó a los zombies que acababa de crear en la primera zona de la cueva que sería el lugar de donde sacarías el hierro. Finalmente descubrió que en el segundo piso de la casa de Steve solo estaba invisible todo el tiempo y esto literalmente solo porque las escaleras no eran parte de ningún grupo. Eso fue todo. La verdad que fue muy rápido eso en su mano. Pero ¿sabes qué cosa también es más rápida? Que te suscribas a este canal y también pues deja un me gusta que no te cuesta nada. De todos modos en este punto probó cómo funcionaba el segundo piso y funcionó perfectamente. El combate fue increíble también muy tranquilo. El zombie simplemente desapareció. Comenzó a trabajar así sobre la rudeza del juego para hacerlo lo más fiel posible a Minecraft. Usó la fuente del propio Minecraft que aparentemente a un amigo suyo no le gustó mucho. Pero Toyu dejó algunas cosas diferentes a propósito para darle una cierta personalidad y también porque no tenía idea de cómo iba a cambiar eso. Así que comenzó a trabajar en la misión secundaria del juego que era encontrar esmeraldas. Hizo un diálogo para este aldeano de aquí que tendría múltiples opciones. Era la primera vez que hacía esto y no, no sabía cómo funcionaba. Pero simplemente lo hizo. Hizo un comando para que el juego verificara si el jugador tenía esmeraldas en el inventario. Así que solo podías terminar la misión si realmente lo hubieras recolectado. Y desde ahí Toyu ya necesitaría pensar en la recompensa que obtenía el jugador para hacer la misión. Luego comenzó a ser un arma y una resolución mucho más alta que el resto. Cuanto más píxeles tenga más fuertes serán, creo. Y este inesperado momento de caja absoluto se conectaría de una manera muy extraña con la tercera misión secreta. Que en este punto también era un secreto para el propio Toyu, ya que ni siquiera había pensado en hacerlo todavía. Bueno, la prueba fue exitosa y el arma aparecía esto en el juego. El aldeano literalmente dio un arma para Steve. Después de eso nuestro amigo creó estas áreas en las cuevas donde apareció no son vi y también creó una opción para que el jugador pudiera acariciar al capybana. Que por supuesto siempre se agradece de acariciar un capybana. Después de eso Toyu comenzó a hacer bloques de mineral que nos darían hierro, esmeraldas y diamantes. Esencialmente terminaría dos misiones del juego simplemente recogiendo. Nuestro amigo luego intentó hacer un menú para crear los ítems, pero terminó casi rindiéndose al instante porque no iba a pasar todo el día trabajando solo para que este menú funcionara. Así que simplemente hizo un modelo de mesa de crafteo y eliminaría todos los sticks y tres barras de hierro de tu inventario cuando lo usaras. Y ahí te daría un pico de hierro como resultado. Ok, luego Toyu fue directamente a la cueva para probar cómo funcionaba la minería. Y ahí la cueva se estaba cargando infinitamente. Algo había sucedido en los niveles del mundo. Por alguna razón la cueva estaba en un estado de carga permanente que obligó a cerrar el juego. Esto tiene que ser una broma. Nuestro amigo ni siquiera sabía por qué sucedía esto. El mapa simplemente no podía cargar todo. Después de una hora de intentar arreglarlo, tuvo que hacer todo desde cero. Esta fue definitivamente la peor y más frustrante parte de todo el proyecto. Después de un día entero de productividad simplemente sintió que estaba cerca de terminar todo el juego. Pero necesitaba gastar unas horas rehaciendo cuidadosamente el nivel de la cueva y cuando fue que finalmente estaba terminando, cerró el juego y se fue a dormir para prepararse para un cuarto día de trabajo. Y al cuarto día nuestro amigo estaba realmente preparado para hacerlo terminar por primera vez. Y en todo ese día extra decidió hacer todo de una vez. Hizo todo el interior de la casa del aldeano y puso un aviso para las misiones emeraldas allí. Y finalmente comenzó a trabajar en una idea que tenía para el juego. El juego necesitaba un boss secreto para el final del juego. Y este serenio impostor de Among Goose que aparece cada vez que interactúa con el etéreo en la isla secreta. El etéreo activa un sonido de auge de la aldea y comienza una pelea de jefe secreta que es extremadamente difícil de ganar con las armas normales del juego. Nuestro amigo también descubrió cómo tomar fotos de los personajes que aparecían durante los diálogos para indicar las líneas. Y también hizo un pico de piedra que Steve podía encontrar dentro de la casa. Finalmente todo estaba en su lugar y listo. Así que probó este juego varias veces para simplemente solucionar cualquier error de funcionalidad que faltara. Y en este punto decidió que el juego necesitaba un final real. Encontrar diamantes era la tarea principal pero el juego necesitaba una verdadera despedida después de terminar el contenido secundario y derrotar al jefe final usando literalmente un arma de fuego. Así que nos también hizo una manzana que sería lo que suelta el impostor. Y también agregó una pequeña descripción interesante para este nuevo ítem. Y pronto descubrirás lo que hace. Y ahora que ya todo finalmente estaba listo, él también estaba listo para que sus amigos probaran esta maravilla. Y también porque su novia le real... Y también porque su novia realmente quería que... también porque su novia realmente creía. La tomó por culma la novia.